La Policía Local de Málaga inmoviliza un minibús reconvertido en discoteca que circulaba por el centro con 11 pasajeros de fiesta, bailando, bebiendo, sin mascarilla ni medidas de seguridad. Y en Málaga la Policía Local ha inmovilizado un vehículo discoteca que circulaba por el centro de la ciudad con 11 personas de fiesta. Se trata de un minibús de color rosa transformado en una auténtica sala de fiesta sobre ruedas y que además carecía de seguro obligatorio. Llevaba neveras, barra, luces LED y ventiladores con humo para recrear el ambiente de una disco. Los pasajeros que lo habían contratado por internet iban de pie, bailando, bebiendo y sin mascarilla. Empresa y usuarios han sido denunciados. ¡Gracias!